La ex titular del Ministerio de Cultura, Gisela Ortiz, se refirió a la Orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Peruano para no implementar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la anulación de la sentencia contra el indulto otorgado al ex dictador Alberto Fujimori, quien se encuentra en prisión dentro de una cárcel en la Diroes en Ate. Durante una entrevista en RPP, la ex ministra señaló que hay una comisión de indulto, una junta médica que evalúa y un proceso administrativo a pedido de la familia, que puede determinar si realmente el nivel de enfermedad de la persona es para otorgar el indulto humanitario. No obstante, puntualizó que en el caso de Alberto Fujimori esto no ocurrió así, pues manifestó lo siguiente. Cosa que no ocurrió con el indulto que se arreglara políticamente en la Navidad del 2017 y que el Tribunal Constitucional diera por válido. Lo que nosotros hemos dicho es que esos son los mecanismos legales que existen y nosotros no nos vamos a oponer como tal. Son de alguna manera las reglas de juego establecidas. Lo que no queremos aquí es que se vulnere para beneficiarse indebidamente de un indulto que no corresponde. En ese sentido, Gisela Ortiz señaló que en caso una junta médica determine que Alberto Fujimori tiene una enfermedad grave, se tendrá que respetar un eventual indulto. Lo que los familiares nunca hemos hecho es actuar, sea por un nivel de odio o de resentimiento, ni a Fujimori ni a los miembros del Grupo Colina. Tenemos razones más que suficientes realmente para sentir odio y rabia, pero no ha sido la razón que nos ha motivado todos estos 30 años. Seguidamente, la ex integrante del Ejecutivo añadió lo siguiente. En realidad lo que queremos es que se garantice ese derecho a la verdad, a la justicia que tenemos como víctimas y familiares, y por otro lado que se garantice el debido proceso y las garantías también del respeto al derecho de las víctimas y los familiares que tiene que dar el Estado en su conjunto. Y en ese sentido, si ese momento llega a los familiares, seremos respetuosos de lo que se determine y Fujimori tendrá que ir a su casa a terminar sus días al lado de su familia. El último jueves 7 de abril, la Corte Interamericana señaló que el Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 1 de marzo del 2022, que restituye los efectos del indulto por razones humanitarias concedidos a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre del 2017. El órgano internacional consideró que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo del 2018. De igual manera, la Corte Interamericana instó al Estado peruano a presentar, a más tardar, el 13 de mayo del 2022, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el último 17 de marzo, que restituye los efectos del indulto a Fujimori. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la declaración de la ex ministra de Cultura, Gisela Ortiz, al mencionar que los familiares de las víctimas del régimen de Alberto Fujimori no actúan por odio? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!